Sí, bueno, fue un año largo porque en realidad no tuvimos vacaciones. Terminamos de clasificar en noviembre del año pasado con las votativas y de ahí le seguimos entrenando porque la primera semana de enero nos fuimos 20 días a Europa a tirar cuatro competencias en República Checa. Así que bueno, esa es un poco la pretemporada para el equipo de aire de Argentina donde tuvimos unos resultados realmente impresionantes con juveniles con medallas y todo. Así que volvimos muy contentos. Estamos en un muy buen nivel a nivel sudamericano y americano. Bueno, personalmente, ¿cómo te fue? Bien, bien. Yo dentro de mi nivel, digamos, tiré por encima, así que muy conforme. Bueno, ¿y cuál es el objetivo que llevas a Chile? Bueno, a Chile vamos a buscar la medalla, ¿no? Estamos en un buen nivel para alcanzarlo, así que está dentro de mis objetivos. Bueno, Reyes, ¿y cómo sigue el calendario después para vos, después de los Juegos Sodesur? Y este año está la Copa de las Américas como el torneo más importante porque da plaza para las Olimpiadas. Bueno, Reyes, seguramente vamos a estar conversando antes de tu viaje hacia Santiago. ¿Cuándo estarás viajando? Bueno. ¿Cuándo estarás viajando? Y todavía no se señalan la fecha de salida porque depende de la prueba, ¿viste? Vamos a ir en cinta estándar. Bueno, bueno. Pero yo supongo que saldré tipo 5 de marzo, 7 de marzo, por ahí. Bueno, seguramente vamos a estar conversando nuevamente para vos, para que nos contés ya sobre el final de la preparación de tu viaje hacia Chile. Te mando un beso muy grande y bueno, como siempre, muchísimas gracias por... Bueno, como siempre agradecer la difusión del deporte este y un beso grande para vos. Gracias por la participación en la 580, Reyes. Gracias, hasta luego.